Manuel Humberto Cota Jiménez, precandidato del PRI a diputado federal por el primer distrito, opina que para el próximo proceso electoral el enemigo a vencer será el abstencionismo. Sobre este tema, Cota Jiménez comentó. Yo creo que el rival de los partidos es la abstención, el rival de los partidos es los problemas de la gente. Las opciones que los partidos políticos salgan a competir son buenas, genera calidad, genera competencia. Cualquiera que sea respetable hombre o mujer, partido que sea para mí, habrá de representar el reto de imprimirle calidad no solo a la campaña, sino al que ser político. Yo siempre he expresado y mi comportamiento ha sido de respeto, de propuesta. No me falta carácter para en su momento utilizar lo que sea necesario, pero siempre en el marco del respeto a las personas. Sobre las posibilidades que tiene el PRI de ganar esta contienda electoral, Cota Jiménez expresó. Indudablemente las encuestas nacionales hablan con claridad de la tendencia en favor del partido, hablan no solo eso, los indicadores de la experiencia, los indicadores del oficio, los indicadores de un partido, de instituciones y de fortaleza. Finalmente, el entrevistado resaltó que a 80 años de haberse constituido el PRI como partido político, el tricolor ha combatido la injusticia, la acumulación de riquezas, la acumulación de tierras y la injusticia en el campo y en la sociedad. Hoy, a 80 años, creo que es muy importante este homenaje que haremos a hombres y mujeres que dieron paso a este México de tranquilidad y de orden que debe tener.